Aquí estoy a Reyes para servirles. Las malas lenguas dicen que a pesar de los años no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que mi cabeza siempre se ha enfocado en los negocios, ¿no? Que puedan favorecer a mi familia y a mí, a los cercanos. La verdad se ha dicho que con Jimena, pues, estoy un poco triste por no poder tener hijos. Pero ya saben el dicho, a quien Dios no le ha dado hijos, el diablo le da sobrinos. ¿Y qué me dicen especial de los mellizos? Esos son mis pupilos. Tienen mucho que aprender a su tío Oscar y los voy a proteger como si fueran mis hijos. Así tenga que enfrentarme, pues, a su propio padre. Hijo de tigre, sale rayado. Oscar Reyes.